Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más en Disney Dream Live, ¿vale? Hoy es miércoles de Dream Snap y ya hoy tocaba vídeo que ya llevábamos dos semanas haciendo el miércoles de Dream Snap en directo y hoy me apetecía descansar un poquito, así que nada, pues un vídeo, ¿vale? Antes de empezar con todo lo que tiene que ver con Dream Snap, os cuento. Hoy empieza el evento de Pascua, ¿vale? El de los huevos. Yo ya lo jugué el año pasado, por eso no he vuelto a hacerlo, no iba a hacer un vídeo con lo mismo que ya hice el año pasado. Entonces, para aquellos que tengáis dudas sobre este evento porque no hayáis jugado nunca, os dejaré en la cajita de descripción, tanto ahí como en el mensaje fijado, el enlace con el vídeo donde hago esas misiones el año pasado, ¿vale? Para que veáis cómo hacer cada una de ellas, que son las misiones estas de aquí de aldea, ¿vale? Estas cuatro y simplemente como tip que os doy ya de antemano es que hagáis en primer lugar la misión diaria de Wall-E, que la hagáis todos los días, que hagáis la misión semanal también que os da Wall-E y que con esos huevos, en primer lugar, craftéis la receta de los huevos estos, ¿vale? La semilla de verdura o boide. No estéis tentados a utilizar los huevos que os da Wall-E en craftear los ítems, ¿vale? Que tenemos aquí, a ver si os encuentro, estos, ¿vale? No estéis tentados de craftear esto. Primero, lo que os digo, hacer las semillas porque luego os van a hacer falta muchas, ¿vale? Esa misión es muy larga, tenéis que plantar, no sé si eran como 100 semillas o algo así. Como os digo, lo tenéis todo en el vídeo que hice el año pasado, así que nada. Pero ese tip quería compartirlo. Ahora sí, nos vamos con Dream Snap. Bueno, ya estáis viendo que mi pradera está totalmente cambiada, ya os lo he dicho hoy en la comunidad. Os haré un tour, ¿vale? Entonces, ahora sí, nos vamos a la tienda y tenemos así nuevo, pues el set este de paisajismo de Hércules, que estoy pensando en comprarlo, pero quiero ver cuántas monstons he conseguido, ¿vale? Y en base a eso, pues veo. Porque no es muy caro, pero es que la semana pasada recibí poquito, entonces, bueno. Y me ha parecido muy curioso que hayan puesto el traje de Mickey de Platino, que este traje de Mickey es de... Juraría que era del evento del aniversario de Disney, creo. Y trajeron un traje para Mickey y uno para Minnie. Sí, este Mickey de Platino y estaba también... No me sale porque no lo tengo en el mapa ahora mismo, ¿vale? A Mickey están todos castigados. Y el de Minnie. Entonces, me parece muy curioso que hayan puesto precisamente esto, cuando... Es cierto que ese camino de estrellas no era muy allá, pero había objetos que creo que merecen más la pena que el traje de Mickey, pero bueno, oye, no lo sé. Y de aquí, pues nada, si cosas que yo no tenga, esto que quizá me lo compres, que no lo sé. Solo me gusta esto. Esto de aquí... La tortuga es carísima, por muy bonita que sea. Ya tengo muchas mascotas. No es algo que siento que me merezca la pena. El palacio es fenomenal. Bueno, si queréis os lo enseño, el palacio. A Mickey no os lo puedo enseñar, como digo, porque no lo tengo en el mapa. Pero vamos, que tampoco creo que haya mucha gente interesada en ver eso. El castillo, pues aquí lo habéis visto 20.000 veces. Es como el otro que hay de los fuegos artificiales, pero sin fuegos artificiales. Básicamente. Es muy bonito, la verdad. Y mirad, ya que estoy aquí, vamos a ver mi recompensa, ¿vale? Y ahora ya pasamos a ver el desafío nuevo. Mi recompensa, ¿qué foto era? Ah, sí, la del parque de atracciones. Claro, es verdad. Bueno, la estaréis viendo ahí. También os la enseñé en el directo. Es que siento que soy muy pesada enseñándoos lo mismo 20 veces. 4.000 monstons. Oye, pues muy bien. Me esperaba menos, ¿eh? Sinceramente, porque como os dije, me gusta la foto. Estoy contenta con ella, pero la hice justo antes de reformar el parque de atracciones. Y una vez reformado, la verdad es que creo que podría haber hecho una foto mucho más bonita, porque creo que me quedó muy bien el parque de atracciones. Pero al final, pues no la repetí, porque se me echó el tiempo encima. Y la verdad es que esperaba menos, porque no era una foto precisamente muy currada. Aunque, oye, el resultado está ahí pintón, ¿no? Se ve bonita. Así que, bueno, yo contenta, no me voy a quejar. Vamos a ver esto. Vale, pues nada nuevo. Qué bien, qué bien. Bueno, yo con las 4.000 monstons me doy por contenta y vamos a comprar esto. Y así os lo enseño, ¿vale? Ahí están las tres cositas. Y vamos a probarlas. A ver, ¿en qué sitio las podemos probar? Bueno, mirad, los banquitos aquí mismo. Y las estatuas aquí. Creo que esto es lo que va a ocupar más, ¿no? Bueno, tampoco ocupa tanto. Pues mirad. Está bien, ¿no? A mí me gusta. Como os digo, creo que se van a poder hacer bastantes cosas. Y además, pensar que van a llegar más cosas relacionadas con... Todo lo que tiene que ver la mitología griega y todo eso. O sea que... Y el arco este está muy guay. Porque es que es eso. Además, se puede pasar a través de él. Me pregunto también si se pueden poner decoración dentro. Debajo. Sí, bueno, esta precisamente no cabe. Y mirad la simetría. Qué bien hecha está, ¿eh? Qué rabia me da esto, de verdad. O sea, acabáis de sacar un set. ¿Por qué no lo sacáis simétrico, macho? Pero bueno, sí que parece que se pueden poner cosas debajo. Eso sí. Si os gusta la simetría, olvidaos, ¿vale? Porque eso no es posible en este juego. Pero bueno, está guay, ¿no? Sí, me gusta. No me parece caro tampoco, ¿eh? Dentro de los precios que ponen a veces de otras cosas, no está mal. Entonces, hemos visto ya la tiendita. Hemos visto mi recompensa. Quedaría votar, pero no voy a votar. Porque ya he votado, ¿vale? He estado votando antes. Y es que... Bueno, a ver. Vamos a hacer una votación rápida por encima. Es que me están saliendo cosas que no me gustan nada, ¿vale? Entonces, por eso no quería votar. Porque es que fijaros qué fotos. No sé, lo siento, pero es que no. Es más, en vez de votar, os voy a enseñar que ya me lo he preparado. Tres fotos de tres personas de la comunidad del Discord nuestro, del canal. ¿Vale? Porque me han gustado mucho sus fotos y quiero comentarlas. Así que paso a enseñároslas. Y la primera foto que os quiero enseñar es esta de aquí, que es de Sheila. Y es que me ha encantado cómo ha hecho el contraste. He visto muchas fotos en las que la gente ha intentado hacer cosas como esta, pero creo que la foto a Sheila te ha quedado maravillosa. O sea, has conseguido que... No sé, o sea, que está muy bien. O sea, el corte se nota, pero no se nota. No sé si me explico. Creo que con las plantitas que has puesto y las piedrecitas ahí en medio, has conseguido que quede perfecto. Y se ve perfectamente cómo está, por un lado, como la zona helada, lo que evoca al frío. Y por el otro lado, cómo estás tú vestida con una mezcla de ropa, pues también un poco entre fresquita y al mismo tiempo un poquito abrigada, por si acaso. Y toda la parte de la derecha, que es como más primaveral, con las flores, todo así muy verdecito, mucho más colorido. Me ha encantado. Creo que has conseguido una foto muy bonita. Y espero que te vaya muy bien en estas votaciones. Vamos a ver la siguiente. Y la siguiente foto es la de Kari. Y es que me ha encantado porque, aunque es sencilla en cuanto a decoración, me parece que es que el concepto está súper bien hecho. O sea, están en la playa, pero rodeado de muñecos de nieve. Me ha encantado el que estén atrás las cuatro sombrillas con todos los muñequitos de nieve ahí puestos. Te has traído a Olaf también para la foto ahí en representación de todos los muñecos de nieve. El que vende helados, el que vende chocolate caliente. O sea, las dos cosas también contrapuestas. Frío y calor, también regentados por muñecos de nieve. Y luego tú, vestida de veranito. La verdad, me ha encantado. Me parece que el concepto lo has pillado súper bien. Y me ha parecido muy original. No he visto ninguna foto como esta. Así que para mí, 10 de 10. Y por último, tenemos la foto de Marina. Que también me ha encantado porque es que ha conseguido lo mismo que las anteriores. Tiene ese toque que se ve la nieve con lo que ha puesto detrás. De la pista de patinaje. Los muñecos de nieve. La estantería esta de patinaje. Y luego ha conseguido con toda esa vegetación de florecitas. Ese colorcito verde. El contraste a lo que sería un poquito más el calorcito. Y para más Inri. Ha elegido una zona en la que además hay un cacho de playa. Que se ve claramente un poquito más hacia atrás y hacia la derecha. Como tenemos ahí la playa con puesto de lados. Las tablas de sur. El barco de Donald allá a lo lejos. Me parece que te ha quedado la foto también súper bonita en conjunto. Creo que el concepto también está muy bien pillado. Y como os digo. Antes que ponerme a botar fotos random que hace la gente. Yo prefería enseñar estas fotos de gente que realmente se lo ha currado. Y creo que se merecen sus mínimo 4.000 monstons. Si es más, pues evidentemente mucho mejor. Pero bueno, yo quería enseñaros eso. Así que pues nada. Con eso ya tendríamos también lo que son las votaciones. Entonces ya hemos hecho votaciones. Hemos mirado mi recompensa. Hemos visto la tienda. Y pues realmente con eso ya tendríamos todo. Tendríamos que ver ya lo que es el desafío actual de esta semana. Que tenemos pues un desafío bastante curioso. De decoración. Y nos dice. Ha llegado la hora de viajar al pasado. Decora con el pasado como inspiración. Piensa desde Merlín hasta la mitología. Todo vale. Por eso en esta tienda han metido el set de Hércules. Por el tema de la mitología griega. Entonces bueno. Sé que estáis un poco perdidos con esto. Pero yo creo que en verdad no es tan complicado. Y depende mucho de lo que tengáis ganas de hacer. Porque podéis tirar por algo más clásico. Como una biblioteca antigua. Al estilo de Merlín. Poner un montón de libros. Que se vea así como viejito. Algo más cerradito. En un interior por ejemplo. O podéis ir por eso. Por lo de la mitología antigua. Perdón. Es que estaba pensando en la mitología griega. Pero no. En la mitología antigua. Y con esto me refiero a los que tengáis el DLC. Porque claro. Los que no tengáis el DLC. Aquí en esto lo tenéis más complicado. Pero en el DLC tenemos bastantes cosas. De. Que se llaman así. De no sé qué. Antigua. Civilización antigua. Que es lo que tiene que ver con. Con este. Me saldrá el nombre. Con la peli Atlantis. A ver. A ver. A ver. En este tipo de cosas. De. Los muros. De las ruinas. Todo esto. Si os vais a la zona de los muelles. Creo que se puede hacer una decoración curiosa. Así como el vehículo este de los ancestros. E incluso allí. En esa zona. Es que hay. Muchos lugares que se dan para eso. Mirad. Vamos a ir en un momentito. Mirad. Ya estamos por aquí. Y como os digo. Es que aquí hay muchas zonas. Que se prestan para hacer una decoración así. Mirad todo esto que está roto. Que se ve por allí. El tema de los puentes. Y todo esto. Podría ser un sitio magnífico. Y luego. A ver. Tengo algo para comer. No. Vaya por Dios. Qué mala pata. Si nos vamos para esta parte. De por aquí. O bien. Donde están aquí estas cascadas. O bien. En esta parte de aquí. También se puede hacer una decoración. Así de ese estilo. Utilizando lo que os digo. Objetos que tenemos propios del DLC. Que podemos craftear. Y cosas que tengamos propias del juego. Y yo creo que puede quedar algo muy resultón. No sé exactamente. Tendríamos que ver. Qué objetos nos piden en las etiquetas. O sea. A ver. Qué opciones nos dan. Es de decoración. Así que nos vamos para acá. Delicado. Asombroso. Elegante. Sencillo. ¿Veis? Esto si tiráis por lo de usar las cosas estas nuevas. Si las habéis comprado. Estos eran los arcos a los que me refería. Que también pueden quedar bien. No los he visto juntos. Pero yo creo que los colores y esos los habrán puesto parecidos. ¿No? Sí. Mirad. Entonces con algo de eso se puede hacer. Algo así más al estilo griego. Mirad. Esta fuente. Que es de lo de la civilización antigua. Que queda súper resultona en las fotos. Yo la he usado en varios drines nav. Creo que queda súper bien. Eso es un ítem que se puede craftear. Luego estos. De tabiques de piedra con grabados. Que esto creo que nos lo da. No sé si Maui o Bayana. O se compraba. No. Eso aparece en la tienda de Gilito. ¿Verdad? Sí. Es la tienda de Gilito. Pero es de esa colección de Bayana. Me parece. Y no sé. Estos caminitos. Que también los podemos craftear. O estos. No sé. Yo creo que aquí como os digo. Se presta para hacer mucho. Y yo seguramente tire por aquí. Porque creo que hay más cosas. Que si me voy a lo de por ejemplo Grecia. ¿Vale? Ahora si vais a lo de Merlin. Ahí también tenéis muchas opciones. Lo que pasa que yo en caso de hacer algo así. Con lo de Merlin. No sé si elegiría un exterior. O creo que quedaría mejor un interior. Para algo así. Pero bueno. Yo tengo muchas ganas. Sinceramente. De ver qué es lo que va a hacer la gente. Porque creo que va a haber. Cosas bastante variadas. Y me siento curiosa. Estoy curiosa ya. De ver. De ver qué es lo que va a hacer la gente. Y pues ya está chicos. Hasta aquí estaría todo. Como os digo. El tour de la Pradera Pacífica. Renovada. Os lo haré. Hoy estamos a miércoles. Es que tengo la semana ya un poco pillada. No sé si me quede hueco. Esta semana. Para haceroslo. Pero si no. Pues como os digo. La semana que viene. Os lo traeré. Para que podáis verlo. ¿Vale? Así que nada chicos. Que muchísimas gracias. Como siempre. Por estar aquí. Un día más. Y nos vemos muy pronto. Chao. Un día a día. Gracias por ver el video.